Con aguacate, tú quieres, quieres bailar Agua, el maldito perreo, bala Y el que venga traque a ver Llevo a los monjos, yo luego, yo luego, ah La agarradera que no hay, no hay, no hay La agarradera que no hay, no hay, no hay La agarradera que 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 no hay, no hay, no hay La agarradera que no hay, no hay, no hay La agarradera que no hay, no hay